Bienvenido a la pista de entrenamiento para guardas de seguridad Black Mesa. Seré tu guía holográfica durante el entrenamiento. Empieza por ponerte el chaleco y el casco blindados. Encontrarás este equipo en la siguiente sala. Siempre que veas uno de estos botones, púlsalo. Te repetiré las instrucciones o te mostraré cómo hacer algunas cosas. Aquí encontrarás tu chaleco y casco blindados estándar. Te protegerán de las amenazas físicas que puedas encontrar en tus misiones. Encuentra un chaleco o casco blindado nuevo cuando el tuyo esté inservible. Tardarás un poco en acostumbrarte al blindaje. Toma tu tiempo para hacerte a él. Cuando te encuentres más cómodo, avanza hasta la próxima sección a la vuelta de la esquina. El primer movimiento que tienes que practicar son los saltos. Tendrás que superar los tres obstáculos para poder seguir. Te será más fácil si coges carrerilla. Observa cómo lo hago yo y después prueba a hacerlo tú. Tendrás que agacharte para pasar por debajo de los siguientes obstáculos. Cuando estás agachado puedes moverte muy sigilosamente. Es muy útil si no quieres ser oído. Muy bien, apenas te he sentido. Ve a la siguiente sala. Ahora, intenta realizar movimientos combinados. Tendrás que saltar, agacharte y volver a saltar. Este movimiento te preparará para la siguiente sala, donde tendrás que realizar ambos movimientos al tiempo. Buen trabajo. Parece que estás listo para el siguiente puesto. Tendrás que saltar en cubillas para meterte en estas tuberías. Colócate justo en la boca de la tubería. Salta mientras avanzas y mantén pulsado el botón saltar para agacharte mientras estás en el aire. Puede parecer difícil, pero verás que este movimiento es muy útil para saltar y agacharte en sitios estrechos. Muy bien. Ve directo a la escalera. Mira hacia arriba y sigue avanzando. Si quieres bajar, retrocede. Los próximos cuatro obstáculos se complican progresivamente. No te preocupes si no consigues superar el último a la primera. Escala de nuevo y vuelve a intentarlo. Si superas todos los obstáculos en un intento, lo estarás haciendo bien. Para subirlo camina hasta el botón y después pulsa la tecla usar de cara al botón. Una vez aquí solo hay mejor que bajar. Busca el objetivo en el suelo e intenta alcanzarlo. Puede que te hagas daño al saltar, pero no te preocupes. Te daremos un botiquín de primeros auxilios en la siguiente sección. Encontrarás botiquines en la instalación de investigación Black Mesa. Para restablecer tu salud, sitúate frente a uno y pulsa la tecla usar. Irás recuperando salud gradualmente hasta que tu nivel de salud llegue al máximo o hasta que el botiquín esté vacío. Una vez que la luz del botiquín se apague, no se podrá volver a utilizar. Encontrarás estaciones de carga de trajes para protección de entornos hostiles HEV como esta por toda la instalación. Pero solo personal científico cualificado provisto de equipo contra riesgos medioambientales puede manejar estas estaciones. Así que no podrás acceder a ellas durante la misión. Para girar el puente, camina hasta la manivela de control y pulsa la tecla usar. A veces necesitarás tener buenos reflejos. Intenta saltar tú solo esta zanja. Lo que de veras necesitas hacer es empujar la caja al foso. Empujar es fácil. Avanza hacia la caja y muévela donde quieras. Si no puedes empujar un obstáculo, quizás puedas tirar de él. Para tirar de una caja, acércate y pulsa la tecla usar. Mantén pulsada la tecla usar al mismo tiempo que retrocedes y tirarás de la caja. Si no tienes otra alternativa, puedes probar a romper los obstáculos que te bloquean el camino. Coge la palanca y destroza las cajas que se interpongan en tu camino. Tendrás que utilizar la linterna en la siguiente zona. Genial. Recuerda que la linterna se irá quedando sin batería si está encendida. Así que apágala cuando no la necesites. Cuando esté apagada se recargará de forma automática. Bienvenido al campo de entrenamiento de tiro de Black Mesa. Tendrás la oportunidad de disparar tu arma, recargarla y disparar el lanzagranadas anexo. Recoge tu equipo y dirígete a la estación de tiro. Tendrás que alcanzar todos los objetivos para completar la misión. No te preocupes si fallas. Los objetivos seguirán moviéndose hasta que los alcances. Si quieres terminar el entrenamiento de tiro lo más rápido posible, prueba a recargar tu arma durante las pausas en vez de esperar a que se te acabe la munición en un momento crítico. Para disparar el lanzagranadas utiliza el botón de fuego alternativo. Hay objetivos que solo podrás destruir lanzando granadas. Iniciaré la secuencia en 5, 4, 3, 2, 1. Has completado el campo de entrenamiento de tiro de Black Mesa. Puedes pasar a la siguiente zona. Tu presentador frontal de datos HUD te mostrará si el nivel de oxígeno es crítico. Si esto ocurre tendrás que encontrar aire limpio que respirar. Tu nivel de oxígeno en sangre disminuirá a medida que nades por este recorrido. A mitad de camino podrás subir a la superficie para respirar. Sube a la superficie para respirar. Recuperarás la salud. Si caminas entre fuego o vapor verás que aparecen iconos de daño en el presentador frontal de datos HUD. Los indicadores direccionales que se encuentran en el centro del presentador HUD te mostrarán de qué dirección procede el daño. Cuando te acercas a una fuente de radiación se activan en tu casco un contador GAKER y una pantalla de radiación. El presentador frontal de datos HUD te indicará también la existencia de muchos otros peligros biológicos y químicos. Pasa a la siguiente zona. Guía a un científico hasta la siguiente sala. Abrirá la puerta por la que se vuelve al sistema de tránsito. Para que alguien te siga, acércate a la persona y pulsa la tecla USAR. Te seguirá hasta que te sitúes frente a él y pulses de nuevo la tecla USAR. Sí. Déjeme curarle la herida. Acceso autorizado. Pulsa la tecla USAR para subirte al tren. Después avanza o retrocede para aumentar o disminuir la velocidad del tren. Pulsa la tecla USAR de nuevo para bajarte del tren. Enhorabuena por completar la lista de entrenamiento de Black Mesa para guardas de seguridad. Ahora ya puedes unirte a la unidad de alta seguridad Blue Sith. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!